Música Buenas noches, acá estamos otra vez en Canal 9 Norte Misionero retomando la segunda etapa del año con nuestro programa Ser Infinito que va a salir al aire todos los jueves a las 21 horas les recordamos que en este programa siempre vamos a tener invitados que van a venir a contarnos sus experiencias y su forma de trabajar y a darnos diferentes tips y consejos para que podamos tener una buena calidad de vida y lograr una armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu también en el programa vamos a tener un segmento que va a estar dedicado a hablar a la discapacidad y a la inclusión de las personas con discapacidad y un segmento que va a estar dedicado a recibir a invitados que están relacionados con la cultura y el arte así que a partir de hoy jueves a las 21 horas los esperamos a todos acá en Ser Infinito y Canal 9 Norte Misionero vamos a recibir a nuestra primera invitada la invitada de hoy es Sabrina Mercado buenas noches Sabri, gracias por acompañarnos gracias a vos por invitarnos Sabrina es licenciada en danzas folclóricas sí, licenciada en folclore en folclore con orientación en danzas folclóricas y tango y tango, muy bien ella hoy se dedica a dar clases en el nivel superior se encuentra dirigiendo una obra dentro del ciclo Teatro por la Identidad también fue directora del Ballet del Centenario en el 2019 cuando el Dorado cumplió 100 años junto con una colega integra diferentes movimientos en los cuales milita y difunden la importancia de la danza y la primera pregunta es yo he visto en las redes y en diferentes publicaciones que ustedes están con remeras que dicen danza es trabajo así es la militancia bueno, milito en el movimiento misionero de danza y movimiento federal de danza y también forma parte de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores de la Danza de Misiones es este debate que se está dando actualmente que es que la danza es un trabajo todo lo que implica llegar a ser un profesional de la danza los ámbitos donde se puede trabajar y bueno, ahora se está debatiendo sobre el ciudadano que es profesor de danza que es coreógrafo, que es investigador y todos los ámbitos donde puede trabajar un profe de danza o un profesional de la danza justamente la lucha que se viene haciendo a partir del movimiento federal de danza es sobre una ley nacional de danza que contemple a este ciudadano como trabajador Misiones es la primer provincia que tiene ya su ley de danza promulgada en el 2017 así que bueno, somos como un puntapié dimos un puntapié inicial para que ese debate se genere en todo el país ¿por qué ustedes ven esta necesidad? o sea, yo te escucho y uno piensa, bueno, vos sos licenciada pero generalmente hablamos de profesores de danza de diferentes danzas y yo supongo y me imagino que como toda profesión un profesor cobra por el trabajo y por lo que aprendió pero cuando escucho danza es trabajo y lo que vos me estás diciendo es como que existe la necesidad de aclarar que, o sea que alguien que enseña danzas pero alguien que baila también debe cobrar por lo que está haciendo sin dudas el tema es que actualmente la danza como sector es ante la AFIP ante la ANSES es un trabajo precarizado no hay regulación en cuanto a lo que cobra un profesional de la danza ni por sus clases ni por bailar ni por investigar todavía estamos en el paradigma anterior en el que la danza es arte hecho por amor y no por profesión elegir la profesión es otra cosa es otro estadio ya y bueno, hay mucha gente en el país viviendo exclusivamente de la danza no solo dando clases sino también investigando bailando coreografiando produciendo espectáculos gestionando sus espacios de arte en donde la danza tiene un lugar fundamental entonces bueno es la necesidad de terminar con esa precarización y de empezar a hablar en otros términos digamos todo eso se enmarcaría o se enmarca dentro de la ley en este caso provincial así es se regula a través de esta ley la ley provincial lo que lo que reconoce es al trabajador de la danza como trabajador y también promueve en realidad crea el instituto provincial de la danza que va a ser un ente regulador un ente de fomento un instituto de fomento de la actividad y bueno todavía eso no se no se hizo la creación pero si ya está aprobada la ley así que estamos a la espera todo esto que vos contás de militar y de formar parte de las distintas asociaciones agrupaciones apuntan a esto ¿no es cierto? primero creería que hacer cumplir la ley y bueno y acompañar bueno más que nada a los bailarines porque los profesores por ahí tenemos esa idea de que sí están cobrando por su trabajo pero el que se dedica a bailar creería que por lo que te entendí es como el que está un poco más desprotegido sí en realidad son todos porque a su vez los profesores también hay competencias desleales porque no hay una tabla de precios digamos entonces cada uno cobra lo que cree que hay que cobrar entonces se generan desigualdades en el sector y sí y los bailarines ni hablar los bailarines es como bueno te invitamos para promocionar tu trabajo pero a su vez no te pagamos por el trabajo entonces siempre se piensa a la participación dentro de un espectáculo o dentro de una producción como una promoción del trabajo ¿no? así que bueno la idea es esa la idea es fomentar la danza ¿no? la actividad la disciplina la formación porque también si hablamos de dejar de precarizarnos también tiene que ver con la formación ¿no? hay una inversión de tiempo y de dinero en formarse que bueno que hay que recuperar por supuesto en todas las profesiones Sabri ¿cómo les tocó cómo vivieron ya vamos más de un año y medio de pandemia los bailarines los profesores y sobre todo los que trabajan en forma independiente que no dependen de otra institución bueno justamente este debate se empezó a hacer más contundente digamos y más participativo a raíz de la pandemia porque es ahí donde sale a la luz la precarización del sector ¿no? si bien el sector como parte de la cultura recibió ayudas de parte del Estado los profesores de danza sus academias tuvieron que reversionar sus clases ¿no? en modo virtual que bueno que no es lo mismo dar clases de danza en un salón con con muchos alumnos a darlo individual cada uno en sus casas pensando en el espacio que tienen que tener disponible en la conectividad ni hablar con las presentaciones en eventos ya que no se hacen eventos bueno es reformular la participación ver cómo puedo ser parte de un evento virtual ¿no? cómo puedo vender mi clase de manera virtual cómo puedo hacer mis investigaciones presentando algún proyecto en la que se reciban ayudas económicas todo fue como todos los otros sectores reversionado ¿no? si bueno ahora vamos a hablar un poquito de tu de tu de tu función como directora en esta obra de teatro pero por ejemplo bueno hablando de esto sabemos que esto hoy se está dando ¿sí? que se están realizando obras de teatro donde la gente puede asistir también en algunos lugares bares restaurantes se están dando espectáculos musicales ¿qué está pasando con los bailarines? tremendo sí la realidad es que la danza es lo último que vuelve en nuestro caso pasó eso pasa que a través de los movimientos y de las asociaciones tratamos de dialogar con el estado y con quienes tienen que regular ¿no? y con quienes tienen que dar la orden de volver y durante todo el 2020 y parte del 2021 estuvimos haciendo esas gestiones a raíz de bueno a través de notas y y en varias reuniones porque pasa eso pasa que también dentro de lo cultural la música tiene su ente regulador el teatro tiene su ente regulador la danza no lo tiene entonces bueno por eso es que se vuelve mucho más complicada esta situación este contexto pero bueno de a poco gestionando y dialogando volvemos a algunos en algunos incluso al principio de la pandemia en algunos puntos de la provincia volvían y en otros no entonces otra vez se genera la desigualdad en el sector la orden no es pareja para todos así que bueno y más que nada pensando que también acá te voy a hacer como dos preguntas que la mayoría me incluyo ¿no es cierto? la mayoría de la gente cuando habla de danza se imagina danzas folclóricas y de que los bailarines participan de los grandes festivales que hay en el país que hoy tampoco se están llevando a cabo esos festivales entonces bueno menos posibilidad de trabajar y de mostrar lo que se está haciendo cuando hablamos de danzas folclóricas ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? ¿qué sería el folclore en nuestro país? bien vuelvo un cachito más atrás cuando hablabas de esto del folclore y de estos grandes festivales otro de los debates es que la danza forma parte de la economía cultural un profe de danza mueve dinero y mueve a todas las personas con las cuales se relaciona modista iluminadores maquilladores sonidistas formación también traslados comida ¿sí? bueno entonces es volverse a pensar como parte de la economía cultural con respecto al folclore siempre se piensa la danza como folclórica hay muchos estilos de danza hay muchos profes preparados en diferentes estilos de danza en toda la provincia yo me especialicé en manifestaciones culturales en manifestaciones culturales que tienen que ver con la danza por eso la orientación de mi título es orientación en danzas folclóricas y tango porque el folclore es más amplio tiene que ver con todas las manifestaciones que hace el hombre y que se transmite tradicionalmente de generaciones de generación y que surgen de manera espontánea y con una finalidad y son ese patrimonio inmaterial que sostiene la cultura que se ve enriquecido por distintas culturas que llegan y con distintas culturas con las que tiene contacto pero yo me especialicé en danzas folclóricas me especialicé en danzas folclóricas argentinas y tango que anteriormente el tango estaba como separado de las danzas folclóricas eso tiene que ver con paradigmas diferentes donde hay una nómina de danzas aceptadas socialmente aceptadas y bueno ya ahora estamos hablando de otra nómina cada vez se va ampliando más el folclore para mí las danzas folclóricas son aquellas manifestaciones de movimiento pero esas manifestaciones donde se involucra lo emocional lo identitario en las comunidades y en los contextos de esparcimiento las danzas folclóricas se dan en contextos de esparcimiento por ejemplo si nosotros hablamos de esta región de la provincia de Misiones de la provincia de Corrientes nos imaginamos que cuando hablamos de danzas folclóricas nos imaginamos siempre el chamamé si hablamos del norte de Salta, Jujuy Tucumán Santiago del Estero Chacarera Zamba Carnavalito o sea cada zona tiene su representación cultural a través de la danza sin dudas cada región tiene su historia también con respecto a estas manifestaciones culturales de acuerdo a los países que han tomado contacto y han influenciado en nuestro caso es súper rico es súper rico porque tenemos mucha influencia europea tenemos mucha influencia de los países limítrofes también entonces las formas que nos llegan de Europa se reversionan se apropian son apropiadas por el pueblo y lo que se hace es cambiar la instrumentación cambiar las formas de vestimenta se mezclan se fusionan y toman nuevas formas eso es lo que llamamos las manifestaciones culturales con respecto a las danzas aquí en Misiones Chamame Vanerón Corrido Chotis Balseado mucha influencia de Brasil también mucha influencia de Brasil y Paraguay bueno ahora te voy a cambiar un poquito de tema de rubro y te quiero preguntar esto que estás haciendo ahora que es la dirección de esta obra de teatro del ciclo teatro por la identidad ¿cómo llegaste a eso? ¿con quién estás trabajando? ¿cómo se llama la obra? el espectáculo se llama La Espera es un espectáculo porque incluye dos obras teatrales una se llama Los tres patitos de Beatriz Pustilnik y la otra es Mariposa de Mónica Felipa estas obras son del ciclo de teatro por la identidad del 2010 teatro por la identidad es una organización mucho mayor a lo que nosotros estamos haciendo nosotros lo que tomamos son estas dos obras para armar este espectáculo yo llego a la dirección de este espectáculo a raíz de o a través de la invitación de Liliana Rizo que es directora del grupo Club de Teatro El Dorado y presidente de la asociación Club de Teatro El Dorado porque bueno a ella le gustaban estas dos obras le gustaron y no quería autodirigirse mi experiencia en el teatro fue siendo asistente de dirección y también participando como actriz protagonista y narradora en espectáculos para niños y después en danza teatro pero nunca había dirigido así que bueno tomé ese desafío porque también tenía muchas ganas de hacer algo más comprometido socialmente apoyando y visibilizando luchas con las cuales yo estoy de acuerdo y me parece que se tienen que visibilizar hay lugares en los que todavía no se conoce más allá del momento histórico al que retrotrae pero hay detalles y hay cosas que todavía no se conocen en profundidad así que hace ya un tiempo que estoy intentando que todas las producciones que encaro y todas las ideas que tengo también tengan esa vuelta de rosca de poner en escena lo que hay que hablar lo que socialmente hay que hablar eso te iba a decir cuando yo hablé del programa Ser Infinito cuando lo pensamos en un momento en sus orígenes era tratar temas que nos ayuden a nosotros a estar siempre bien en armonía habíamos pensado traer profesores de soga nutricionistas etcétera pero también hay otras partes hay otras áreas de nuestra vida cotidiana que contribuyen a todo esto que es lo que estamos hablando y justamente en esta obra que vos decís que pertenece a Teatro por la Identidad hablamos de una temática que muchos no quisieran recordar que atravesó nuestro país que tiene que ver con la desaparición de hijos y nietos durante la dictadura militar entonces pienso que tocar todos estos temas en este programa contribuye a nuestra a nuestra calidad de vida a tomar conciencia de cómo estamos viviendo como sociedad y sobre todo desde otras áreas ¿no es cierto? desde el arte desde la danza desde el teatro desde la cultura todo todo suma y todo nos acompaña yo creo que es importante pensar también estos derechos que hemos adquirido como sociedad y qué derechos nos faltan adquirir ¿no? hablar de identidad es un tema muy muy importante es un es un tema muy muy complejo también y dentro del equipo del staff digamos también fue súper enriquecedor hablar con jóvenes porque si bien Liliana Rizzo es una señora grande ¿no? adulta los jóvenes que están involucrados en la obra tuvieron que hacer una investigación sobre bueno qué pasó en ese momento por qué hay una lucha social y por qué hay programas que tienen que ver con adquirir los derechos ¿no? de identidad esto de la libertad de expresión también esto de que bueno no puede desaparecer una persona y la sociedad simplemente seguir como que no pasa como que no pasa nada ¿no? la violencia bueno esto que dijiste de la libertad de expresión hablando un poquito de esto sabemos que en esa época muchos cantantes se tuvieron que exiliar se prohibieron canciones bueno con respecto a la danza ¿pasó algo parecido? sí hubo varios hubo varios bailarines sobre todo estos artistas que han sido comprometidos con lo social ¿no? me parece que en todos los ámbitos de la cultura pasó por eso digo que poder hoy en día poner en escena una obra comprometida socialmente que podamos estar hablando me parece que es tomar conciencia de la libertad de expresión que estamos teniendo y y debatir que otras cosas deberíamos debatir como por ejemplo bueno este tema de la violencia con la que estamos viviendo ahora poder pensar al arte como transformador de estas realidades que no queremos repetir más y creo que que la danza también ha sido comprometida muchas veces en varias presentaciones y con proyectos de artistas muy comprometidos que bueno que han tenido su su silencio digamos que fueron silenciados sí Sabri qué días van a estar con la obra y dónde Julio 17 sábado 17 domingo 18 de julio cambiamos voy a contar eso cambiamos porque lo íbamos a hacer este fin de semana sábado este fin de semana sábado y domingo ahora lo lo modificamos porque bueno tenemos una actriz que se tiene que vacunar y bueno sabemos el contexto y tenemos que poder adaptarnos a esto así que pedimos disculpas pero informamos que el sábado 17 domingo 18 en el Teatro del Pueblo se pueden reservar sus entradas el espectáculo dura una hora son dos horas y hay diferentes precios de acuerdo a si son estudiantes jubilados o socios y socias del Club Teatro Dorado bueno buenísimo entonces dejamos clarito que este fin de semana se suspende y la fecha sería el fin de semana 17 y 18 17 y 18 en el Teatro del Pueblo y la obra se llama La Espera La Espera Teatro por la Identidad así es bueno quiero que me cuentes un poquito cómo fue la experiencia de dirigir el ballet del Centenario acá en el Dorado bueno eso fue otro desafío también yo actualmente estoy estudiando el profesorado de Historia y la licenciatura en Historia siempre tuve ese placer por leer y saber más sobre Historia y cuando vuelvo al Dorado pensaba bueno por dónde puedo empezar a ampliar los conocimientos entonces pensé en esto me gustaría empezar a leer un poco más sobre la historia de mi ciudad de dónde nací de dónde me crié y bueno y me convoca en ese momento Mariano Álvarez que es el director fue el director de Cultura y a proponerme esto ¿no? cómo podemos hacer una obra de danza que cuente la historia del Dorado cómo podemos hacer para que los bailarines del Dorado participen en un espacio incluso de formación también pensando e investigando sobre la historia del Dorado y sobre todo en una fecha tan importante que era cumplir 100 años el centenario fue un desafío enorme fue un desafío enorme fueron muchísimos meses de ensayo a la audición asistieron 80 bailarines de los cuales fueron seleccionados 30 este proyecto lo compartí con la licenciada Elisa Ramírez que es mi colega y amiga con la cual pudimos hacer una investigación al inicio y después poner en movimiento todo aquello que leíamos y cómo llegamos a lo que llegamos a través de pensar en cuáles fueron las sensaciones y las emociones de quienes han llegado y de quienes forjaron esta ciudad no solamente los colonos sino también la migración interna de argentinos y la actualidad sí sí es el dorado es un lugar especial si bien su historia indica que bueno que tenemos la llegada de suel de alemanes suizos etcétera pero hoy en la actualidad también se ve que hay mucha gente de otras provincias que vienen que se quedan me pasó a mí vine elegí quedarme y bueno y acá estoy disfrutando de esta ciudad y de esta provincia que es maravillosa bueno Sabri primero para finalizar te voy a desear suerte en esta obra que están llevando adelante a vos y por supuesto a todo el equipo a los actores a los sonidistas a los vestuaristas a todo el equipo a todo el equipo que sea muy exitosa muchas gracias y para finalizar quiero que me dejes un mensaje o una frase que dijiste por ahí de transformar o transformarnos a través del arte y de la cultura y en tu caso de la danza bueno el mensaje sería que el arte y la danza tiene ese espacio y genera esos espacios donde las personas pueden expresarse libremente conectarse con otros crear generar sensaciones y generar momentos interesantes de exploración y de formación con otros y otras pero también genera esos espacios donde nos podemos expresar hacia afuera para quienes nos están mirando decir debatir sobre aquellas cosas que queremos debatir la danza genera ese espacio también genera ese espacio donde las personas se conectan con su interior porque está comprometido todo físicamente psicológicamente emocionalmente entonces me parece que para quien esté pensando en hacer alguna actividad artística le digo que no lo no lo dude que va a encontrar un lugar de contención también y un lugar donde pueda sacar aquellas emociones que necesita sacar conectar con otros con otras emociones de otros y bueno y generar un sentido de pertenencia también a su comunidad digamos a distintos grupos bueno buenísimo muchas gracias y para terminar desearles que toda esta lucha que ustedes están haciendo hoy por visibilizar a la danza como un trabajo que la puedan lograr como un montón de profesiones casi todas las profesiones han tenido este trabajo de lucha ¿no es cierto? de lograr ser reconocidos económicamente por el trabajo que están realizando bueno muchísimas gracias Flor la verdad es que te agradezco por visibilizar esto y invito a la comunidad de la danza del dorado que se informe que asista a las reuniones que la verdad es que los debates que se generan van a hacer que nuestro sector crezca y que logren lo que están buscando muchísimas gracias bueno gracias a vos nos vamos a una pausa y seguimos con nuestra próxima invitada acá en Ser Infinito una medicina me vine a encontrar es tan antigua como poderosa cuando la das la podes encontrar